Aparentemente debido a un asalto fue asesinado con arma blanca a la madrugada de este lunes un hombre de 63 años residente en el barrio La Nevada de Valladupar. Se trata de Leighton Polo, quien se encontraba en cercanías de la calle 48 con 5C cuando sujetos lo abordaran para arrebatarle sus pertenencias, entre ellas dos teléfonos celulares. Pero durante el robo registrado aproximadamente a las 12 y 45 de la madrugada, los asaltantes no se conformaron con llevarse consigo los equipos móviles, sino que terminaron hiriendo en el abdomen con arma blanca al hombre de 63 años. Por ello tuvo que ser remitido inicialmente hasta el hospital Eduardo Arredondo Daza del barrio La Nevada y posterior a ello al hospital Rosario Pumarejo de López, lugar en donde llegó sin signos vitales. Hasta el centro médico arribaron los miembros de criminalística, quienes inspeccionaron el cadáver y lo trasladaron a medicina legal para la posterior necropsia. Entre tanto, autoridades policiales tratan de establecer las identidades de los asesinos, buscando originar sus capturas. Leighton Polo, quien era oriundo de Cartagena, se desempeñaba como operador de maquinaria pesada.